Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos dulceros que cuando los abro, perfecto distinto, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho, traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrigos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el vuelo tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida.